Este medicamento, estudie, quiero que consulten la dosis pediatras para que en la parte de ustedes haciendo el resumen de la defensa de la cronología, ustedes en Colombia, resaltando la dosis pediátricos y cuando lleguen a pediatría, al internado de pediatría, ¿qué es como los salieron del formato de dosis pediatras? Nos seguimos a pedir su defensa de la cronología que pasó la dosis pediatras y sobre todo el pasado, que son antibióticos, era lo que no tenía que interpretar. Bueno, comenzamos. Existen todos, existen fórmulas para sacar dosis, la fórmula de sólidos y la fórmula de líquidos. Para eso quiero que entiendan, quiero que me respondan, ¿qué es una fórmula farmacéutica? La palabra es un fórmula farmacéutica. ¿Una fórmula farmacéutica? ¿Una fórmula farmacéutica? ¿Una fórmula farmacéutica? Y si bien que esto tenemos dos formas farmacéuticas generales, líquidas y hemásicas. Si yo hablo de la presentación de la palabra sacapúgica, ¿qué es lo que le tiene que grabar bien en quiso? Bueno, pues es dos. ¿Presentación? Bueno, ahí está pasando por otro lado, o sea, presentaciones de 500, 500, 750, etc. y por eso lo bien, cada cuanto se da y lo que se da y hablar de dosis es hablar del miligramo por kilo de peso resulta al chico que cuando un cientifico crea un medicamento tiene que pasar por una serie de pruebas pruebas con tratores, pruebas con los signos, pruebas con voluntarios, etc. pero tiene que hacer pruebas con el animal que usted ve porque tiene que sacar esa parte importante la dosis por kilo de peso para que no como una turista, digamos así principalmente de la urna pero no sabemos que tanta dosis que toca por kilo de peso entonces los cientificos tienen que sacar dosis por kilo de peso y nosotros tenemos que saber que existe esto esto es psicología y esto es dosis y dentro de las dosis tenemos dosis ineficaz eficaz sobredosis hablar de dosis dosis tóxica y dosis metal hablar de dosis metal es hablar de un cambio celular irregrecible hablar de dosis tóxica es hablar de un cambio celular irregrecible hablar de dosis ineficaz es hablar de una dosis de un medicamento que provoca efecto farmacológico que es efecto farmacológico analgésico 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 y dosis ineficaz en aquella dosis que no permite alcanzar la estimulación celular o bioquímica en el paciente la posibilidad por ejemplo la posibilidad la posibilidad la posibilidad cuando ustedes alcanzan la primera dosis nunca va a llegar a la dosis de eficacia la dosis de prevención por la biología no va a llegar a la dosis de eficacia después a las ocho horas si usted dio la semana mañana y todo el otro de la tarde comienza a biodegradarse hasta que comienza la próxima dosis y llegan a una dosis de eficacia la finalidad es que usted mantenga una dosis de eficacia de esta manera hay pequeños auges que no llegan a dosis ineficazes eso lo hacen los científicos de acuerdo a los problemas absolutivos si usted permite que su paciente haya hecho un auto y un grave y dice vamos a tener los principales causos de resistencia vascular ¿si? cuando un y otro proceda de forma gradual la protección donde la protección se recupera y crea aplicativo hay tres casos de una cual se hacen resistencias vascular los beneficios y los beneficios los beneficios los beneficios que se llevan son y los beneficios son que se ee un rango, un rango de dosis eficaz hay algunos medicamentos que tienen la dosis eficaz muy estrecha por ejemplo las penicilinas amoxi, anti, etc tienen una dosis eficaz amplia de 50 a 100 miligramos por kilo de peso día una dosis eficaz pero mira el paracetamol el paracetamol la dosis eficaz es de 10 a 15 miligramos por kilo de peso la dosis es estrecha entonces si tu te pasas puedes pasar a dosis o una dosis eficaz cambiamos las penicilinas 50, 60, 65 hay un anuncio y a dosis eficaz entonces esta partecita de la dosis, un kilo de peso lo crean los científicos no se lo encuentran en la medicación eso lo encuentran en un libro de paracetamolquia que lo pueden ver eso es lo que ustedes tienen a medida que van viendo en el plazo si el libro de florecto le está la dosis el que tiene que consultar al lado de amoxicilina le van a poner con un color dosis de 10, 15, 50, 100, etc para los que se vayan a grabar lo que tengan que hacer lo van a hacer lo van a necesitar ustedes van a estar donde necesitan su libreta de paracetamolquia en el plazo de amoxicilina ¿entendido esta apariencia? entonces, tenemos dos dosis dos formas de sacar las dosis una que son sólidos y líquidos eso depende de que presentación farmacológica si quieren encoger su expositorio o si quieren encoger el carácter la cómoda de sólidos es igual a este medicamento que se vayan a escoger para que se vayan a la medicina por kilogramos del peso del paciente en medicina todo aquí por dosis del medicamento uno eso es para sacar sólidos y para sacar líquidos en lo siguiente el primer medicamento el medicamento que hayan escogido será igual a lo mismo de arriba peso del paciente en kilos por dosis del medicamento por ML de la presentación todo esto dividido para los miligramos de la presentación entonces ustedes tienen que saber si les parece una reposición los primeros médicos que con la calculadora ya es una clara 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 y les saco cuando tienen que dar porque ustedes son de molestado pero aquí hay una trampa muy importante porque su gente tiene que tener la diferencia y que ya se la tiene que enseñar no es lo mismo chicos para acetamoles de 10 a 15 miligramos kilogramos peso dosis mientras que la penicilina es miligramos kilogramos peso día el resultado que te dé en la penicilina lo que te va a dar acá a ti también te va a salir dosis diarias en cambio si tú eres un medicamento que la dosis por kilo de peso te venga dosis significa que al final te va a salir dosis lo que tienes que dar en cada dosis en cambio que con la penicilina que te sale al final día tienes que dividirla para todas y ese es un error muy frecuente en tu citación que te salió día intervirante de los 30 30 miligramos 7 2 y día de la noche termina intoxicándose la cena entonces esta partecita tenga cuidado en día o dos en el momento de cómo ustedes vayan consultando las dosis que están en la cena pongamos un ejemplo jugamos el paracetamolo el paracetamol es una forma que se apoya el paracetamol todos cuantas ¡Suscríbete al canal!